¿Cómo empezamos a rescatar a los rescatistas independientes? Hace poquito, hace un par de meses, fines de febrero, que estamos trabajando, pero ya hemos hecho bastantes rescates. Y tenemos la colaboración de socios que les llamamos, es decir, personas que quieren ayudarnos en esta tarea, se comunican con nosotras, nos llaman o entran a la página, dame otra vida de Facebook y también el Instagram, Grupo Urra Río Tercero, y ahí nos mandan un mensajito, nosotros los asociamos y de esa manera pagamos los tratamientos de los perritos. Mientras más socios tenemos, más perritos podemos rescatar. En este momento tenemos una deuda muy grande en la veterinaria, así que no estamos pudiendo rescatar perritos nuevos. Tenemos que saldar la deuda primero. Una forma entonces de ayudar es a través de haciéndose socio y también hay alcancías en distintos puntos. Hay alcancías, tenemos alcancías en locales de Río Tercero, entrando en la página de Facebook, piden ser miembros. Y fíjense que están todas las publicaciones, dónde están las alcancías, cómo pueden hacerse socios, pueden mirar ahí los casos en los que hemos estado trabajando, los perritos que han sido curados. Lamentablemente, como son perritos de la calle, una vez que han sido curados vuelven a la calle. Hay casos de perritos que han sido adoptados, que estamos muy contentos, como el caso del viajito que le pusimos, que estaba tirado al lado del río, con una patita muy malherida. Ese perrito fue adoptado y le tuvieron que amputar la pata porque no se curó, pero tiene una familia. Trabajamos con alimentadoras barriales también, no solo hacemos rescate y curación, sino que también llevamos alimento. Por eso las alcancías son importantes, porque con ese dinero compramos alimento y les llevamos a las alimentadoras barriales que tenemos en barrio Sarmiento, barrio Parque Monte Grande. Bueno, en distintos barrios de la ciudad les llevamos la bolsa de alimento y ellas son las perreras del barrio y cuando se acercan los perritos les dan de comer. Entonces los perros ya saben, acá hay comida y van y comen y toman agua y nos aseguramos de que tengan alimento. Y también nos avisan cuando hay algún perrito que necesite curaciones porque lo mordieron, porque tiene bichera, porque tiene algún problema de salud. Aproximadamente en este tiempo, ¿cuántos perros han podido rescatar? Yo perdí la cuenta. Se puede mirar ahí en Instagram, están las fotos y en Facebook también. De todos los casos, tengo algunos que me acuerdo más, como el viejito, por ejemplo, me acuerdo bien porque se había abandonado él al lado del río. Estaba como dejándose morir, cuando la encontré ya no se movía, pero agradezco a unas personas que estaban en el lugar y me ayudaron a subirlo al auto. También rescato perras en celo corriendo por la calle, es decir, la subo al auto, veo que la están corriendo los perros. Hay una que ahora está de provisorio, no tenemos un lugar donde llevarlos. Así que tenemos provisorio, gente que nos dice, bueno, te tengo esta perra hasta que la castren, después vuelve a la calle. O te tengo este perrito hasta que se cure, después vuelve a la calle. Hubo una boxer muy flaquita, muy flaquita, que estaba en los huesos, fue alimentada en provisorio y fue adoptada. Así que hay casos felices de perritos que fueron adoptados, pero otros vuelven a la calle. Así que constantemente con Elizabeth, Elizabeth se mueve mucho también en la municipalidad. Ella va y habla para pedir castraciones, así que algunas castraciones también nos dan. Y estas perras en celo, la gente nos avisa y les damos un turno de castración para que lleve estas perras callejeras. Estamos las dos en la calle, tenemos auto, Elizabeth y yo, y se han incorporado un par de mujeres más que nos ayudan como alimentadores y rescatistas también. Así que el trabajo es en la calle, básicamente, de rescate y alimentación.